...virus y con esto de la cuarentena, mucha gente ha reducido su actividad física de manera notoria. La pregunta es si esto nos afecta al cerebro o estamos exagerando. Es buena la pregunta como la planteaste, porque vos dijiste los que habían reducido la actividad física. O sea, ¿quién va a notar este cambio? Los que venían haciendo y dejaron de hacerlo. Porque lamentablemente, vos sabés que en Argentina la actividad física, más allá de que con las últimas décadas, se entendió que es saludable, porque es un cambio de hábito. Fíjate que en la época de mis padres no era una cuestión común salir a correr o ir a un gimnasio o a estar con la casa. O sea, lo hacían, pero en mucho menor cantidad. Después se fue implementando, se entendió que el cuello hacia abajo era bueno para el corazón y ahora sabemos que también es bueno para el cerebro. Entonces, el cerebro puede sobrevivir sin ejercicio físico, ¿sí? Pero le quitás los beneficios que él trae el ejercicio físico. Principalmente, por ejemplo, para el trabajo que realizan ustedes, como hacemos todos, te ayuda a fijar la atención. Cuando uno realiza ejercicio físico, en lo inmediato, baja un poco la adrenalina y sacás justamente esta adrenalina de las amenazas, las cuestiones que están dando vuelta, como pasa ahora con lo económico, lo social y el COVID, y te ayuda a ver otras alternativas. Entonces, la atención selectiva está justamente focalizada. Después, por otro lado, el ejercicio físico utiliza sustancias como las beta-endorfinas. Las beta-endorfinas, que cuando uno hace ejercicio físico, después se baña, se tranquiliza y tiene una sensación de placer. Bueno, es por la liberación esa de beta-endorfinas. Uno se siente mejor y se siente directamente en lo inmediato. En el momento, ya sabemos que se siente tan bien que se ayuda a la depresión. A su vez, no solamente se siente con mejor ánimo, sino que se libera también serotonina, que es un neurotransmisor que cuando está bajo, también uno tienta la depresión. Y así se vuelve a liberar. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí, te seguimos. En definitiva, todo esto es provocado por la actividad física. Todas estas reacciones en el cerebro que nos hacen bien. Claro. Además de lo que estoy contando, también se libera lo que se llama factor neurotrófico neuronal. O sea, hay una sustancia que es parte de la generación de las nuevas neuronas de ese proceso. Por ejemplo, este factor neurotrófico neuronal se libera en el hipocampo, que es donde está la memoria a corto plazo. Entonces, no solo ayuda a focalizar y mantener mejor atención, sino que directamente libera una sustancia, que es este factor neurotrófico, que ayuda a crear nuevas funciones. Entonces, fíjate, lo básico que está en el sistema circulatorio, como se conocía, como te digo, hace unas décadas, se viene y por eso se empezó a hacer más el capítulo que se conoce, realmente los deportistas, porque lo que decía yo antes, tiene que ver con una emoción cultural. Fíjate que, cuando yo era chico, ahora 20, 30 años, no había mil personas corriendo por la costanera, como es algo que hay en la costanera. Y ahora está algo común, viendo gente caminando, corriendo. Y es porque el saldito se entendió que es bueno para, no solamente para mantener el peso, o mejorar el sistema circulatorio, y ahora a partir de la neurociencia es que es bueno para el cerebro. Y hay que entender que el ejercicio físico tiene que ser, como eso ya también lo han escuchado, una cuestión de que no hace falta que sea una hora, dos horas, o sea, concentradas en la semana, sino que lo ideal es hacer 15, 20 minutos, como mucho, todos los días. Eso es lo que ayuda a toda esta sustancia que estoy hablando, mantenerlas activas y que no hagan solamente picos durante la semana y nada más. Justamente eso es una cuestión de hábito de organización de tiempo. Por eso también... Sí, el hecho de la cuarentena no impide que... Porque no estás hablando de un entrenamiento, ¿viste?, para prepararnos para las Olimpíadas. En cuarentena, dentro de casa, no sé, caminar en el patio, algún tipo de movimiento físico, aunque no sea extremo, nos ayuda también. Sí, por supuesto. Inclusive la persona que tiene poca movilidad por una cuestión articular o por cualquier otro problema, mientras que pueda beneficiarse con algún movimiento de su cuerpo, es ideal, inclusive miembros superiores. El solo hecho de moverme un movimiento superiores, lo que pasa es que va a tener que hacer de manera más repetida durante más tiempo para consumir oxígeno. Pero cualquier ejercicio que logre consumir algo de oxígeno que se pueda hacer en la casa, ya está. O sea, el solo hecho de... Si justamente no tenés problemas articulares de saltar, bailar... Es más, si uno tiene problemas de rodilla o de base, lo que tiene que hacer es hacer movimientos que no ejerzan presión sobre esas articulaciones. Entonces, el hecho de bailar es ideal, porque uno se puede ir desplazando de un lugar al otro, moviendo todo el cuerpo, sin necesariamente hacer esa presión sobre la columna o el resto del cuerpo. Por supuesto que eso no tiene la posibilidad, por ejemplo, de tener problemas articulares y hacerlo en una habilita sería ideal. Pero se puede hacer en la casa, y eso es lo que nos está pasando ahora, que bueno, por lo menos aquello que teníamos, ya siempre la necesidad de salir, bueno, ahora nos estamos buscando la vuelta para hacerlo. Y sí, el cuerpo salvo, podés tener una soga en tu casa, podés tener una bicicleta fija si tenés o sea, podés hacer flexiones. O sea, podés hacer... El ideal es hacer cuestiones que vos sientas que, como le digo, empezás a respirar, aumentar una flexibilidad para ir a los músculos, y a su vez esos procesos van liberando a estas sustancias que les digo. Si hacen exclusivamente musculación, o sea, están un poco más quietos y hacen solamente musculación para hipertrofia de los músculos, no es el mismo efecto, ¿eh? Necesitan consumir oxígeno. Recién ahí se van a empezar a comer las sustancias que les estoy diciendo. Y si no realizaban, nunca realizaron ejercicio físico y pasaron los años, bueno, ya es bien sabido, miren, la verdad que no realizar ejercicio físico, inclusive, eso ya está demostrado hace varias décadas también, y la persona que es sedentaria, ya y sí, por procesos más crónicos y relacionados a lo vascular, van tapando las arterias. Es muy difícil alimentarse de forma sana y que sin consumir nada, nuestro cuerpo se mantenga sano. Doc, reiteramos entonces, no bajes en la medida de lo posible el ritmo físico, aunque sea 20 minutos por día, algo de actividad no solamente te hace bien al cuerpo, sino también al cerebro. Doc, buen fin de semana. La seguimos la semana que viene. Igualmente. Abrazo grande. Perfecto, nos vemos. El doctor Hugo Valderrama, neurólogo y máster en neurociencias.